No hay deporte sin Martín Reich. No hay Martín Reich. Sin Turbinator. Ahora, deportes en últimos cartuchos. ¡Cómo nos gusta el deporte a los argentinos! ¡Nos encanta hablar de deporte donde sea! Y la mejor manera de hablar de deporte, claro que sí, es con alguien que sepa, ¿no? Con un vendehumo que anda mirando el celular como con trascendidos de vestuario, haciendo lobby para uno y para otro. El mejor es Turbinator, la corvina. Martín Reich, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Tincho? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y vos? Y a tus escuchantes, a sus escuchantes. ¿A tus escuchantes? Sí, bueno, también. Sí, sí, sí. ¿Vos sentís que la gente te banca o no? La verdad que sí. Saludos sorpresivos que recibo por la calle y la enorme mayoría son tipo aguante últimos cartuchos Turbinator. Bien. Así que me debo a nuestros escuchantes. ¿Y qué sentís que tiene un apodo tan arbitrario como Turbinator? Así como yo soy el príncipe. Sí, me divierte, me gusta. O sea, hace un tiempo no me identificaba para nada y ya siento que algo hay. Algo hay. Sí. Igual así, la turbina es... Sus derivados como Corvina, ¿no? Corvina. Pero la turbina en sí es como algo con potencia, algo que acelera. Que está como arriba, ¿no? Sí, que es arriba. Y vos sos un chabón manija, ansioso, quizás acelerado. Por eso sos tan delgado, ¿no? Puede ser. Entiendo que además de hacer actividad física y ser un astro del balón... Soy ansioso, sí. Sos un tipo ansioso. Sí, sí, sí. Este es el rato que estoy sentado en el día. Acá. ¿Sos de hablar por teléfono, de caminar cuando hablás por teléfono? Sí, cuando lo hago porque odio hablar por teléfono. ¿En serio? Evito todo tipo de llamados que me llamen. Ok. Por eso la paso mal en mi cumpleaños, entre otras cosas. ¿Cuántos años cumplís? Cumplo 36. ¿Y el año que viene? El año que viene voy a cumplir 37. ¿Y en 5 años? Y 42, por ahí, ¿no? ¡Qué grande, eh! Sí, sí, pero hoy con 35 estoy bien. No te pido que me aceleres. ¿Vos, Tincho, cuántos tenés? Yo cumplo 36 en menos de un mes. ¿Qué parecido que estamos? Yo 26 de octubre. Ah, yo 7 de noviembre. Bueno. ¿La seguimos por WhatsApp? Sí, la verdad que sí, esta charla. Sí, sí, esta charla no. O te mando un mail y después vemos cómo... Dale, o te llamo por teléfono. No, claro, no. No, no, no. No te llamo. No, no me llames. Por WhatsApp me gustó. Por WhatsApp. Algún audio y... Y algo eso, directo. Sí, 52 tiene Claudio Polcanigia para empezar con esto. Sí, mirá vos. El hijo del viento. Sí. El pájaro. El drogadicto según Mariana Fabiani. Bueno, el apodo que vos le quieras poner. Mariana Fabiani no. No, es Mariana Anis. Mariana Anis. Está bien, puede ser el pallido. ¿Qué estoy ensuciando a Mariana Fabiani? Que nada tiene que ver con esto. Que nada tiene que ver con esto. O Fabiana Mariani. A Fabiana Mariani. Sí, sí, no a Mariana. ¿Por qué Mariana Fabiani? ¿Qué me pasó? ¿En qué estaba pensando? Y Nani y Fabiani pueden sonar. Soy un pelotudo. Igual a mí me gusta destacar del Cani el costado... Futbolístico. Futbolero y lindo, sí. Y en este caso hay uno colorido. No sé si viste en sus redes, si lo seguís a Claudio Canilla. No lo sigo. A mí me divierte seguirlo. Tiene, entre algunos fanatismos, por ejemplo, mucho por el rock. Hace poco posteo una foto con Charly García. Ah, mirá vos. Con Carlos Alberto. Y había posteado... ¿Qué comparten ellos? No, Cani es rockero viejo. Ok. Entonces es seguidor de varios. Sí. Y hace poco había posteado una en San Pablo, ya en Camarines, con Iron Maiden. Ah. Toda la agrupación. Mirá vos. Y ahora vi que Iron Maiden estuvo en Vélez. ¿Te gusta la música? Es melómano. Es melómano, rockero y amigo de algunos. Amigo de algunos, qué lindo título. Amigo de algunos. Amigo de algunos. No, y el futbolista que fue muy importante y es Cholulo, en general, puede encontrarse y que le devuelvan a Cholules los que él admira. Claro. Eso pasa mucho, ¿viste? Eso es lindo. Ha pasado. ¿Te siguen futbolistas a vos, a tu Instagram personal? Rage Martín. Rage.Martín. Rage.Martín. Sí. Bueno, por estos días tengo muy buena onda con uno que es por últimos cartuchos. Es gracias a ustedes. Con el Turbo Vargas. Matute Vargas que jugaba en Vélez. ¿Y se unieron por ser Turbo los dos? Ahora está en Español de Barcelona. Jugó con Argentina el amistoso, por ejemplo, de ayer. Entre un rato está en un gran nivel Matías Vargas y para mí la va a romper toda acá un tiempo largo. Y es fiel escuchante de este programa. Ah, ok. Fanático tuyo y de Migue. Mirá, yo no sigo deportistas porque no conozco. Pero el otro día vi que me likeaba uno. Sí. ¿Te acordás quién? Sí. Pero no sé ni qué hace. Te ayudo si querés. Decime algo. Papu Gómez. Alejandro Papu Gómez. Sí. En Atalanta es Dios. Es Dios en Atalanta. Es como ganador en Nápoles. En Atalanta, en Italia. Ah, en Atalanta. Sí, Papu Gómez es buenísimo. No en Villacrespo, no en Chacarita. No, no, en Atalanta. En Italia es el 10 el capitán, acá jugó en Arsenal en San Lorenzo. No de eso que es OneRich y toda esa gente. No, no, no. Esto es más grande. Ok. En Atalanta el equipo donde jugó Canigia. Mirá cómo se linkea todo. Mirá cómo se linkea. Cómo se linkea todo. Papu Gómez muy divertido, muy activo en las redes sociales. Ah, ok. Con su mujer, Linda. No la estoy calificando. Ah, ok. Se llama así. Sí, sí, sí. Se llama Linda. Yo digo, ¿por qué tenés que hablar de esto? No, no, no. Se llama Linda. Ok. Entonces están todo el tiempo haciendo cosas juntos. ¿Es divertido? El baile del Papu. Lo tenés al pasillo de hoy. ¿Qué es el baile del Papu? Y él patentó hace un tiempo el baile del Papu Gómez y hace alguna especie de tipo Nec, Laura no está. ¿Viste? Sí. Un pasito así. Ah, es divertido. Es muy divertido el Papu. Que juega muy bien. Estuvo casi igual al Mundial de Rusia 2018. ¿Qué edad tiene? Y Papu debe estar cerca de los 30. Y debe ser por el programa o por mí de que me sigue. Porque si no, ¿por qué me seguiría? Si yo subo dibujito y nada. Y bueno, pero así como Matías Vargas, te digo, jugador hoy de Selección Nacional, los escucha a ustedes. Ah, es ese de... Ya sé quién es. Baila como el Papu. El que fue, alguna vez fue a Tinelli también. Sí, sí, porque jugó en San Lorenzo. Ya sabes quién es. Tengo una postal. Gran jugador. Ahí está, mirá. Ah, ok, perfecto. Ese es el Papu. Toda la onda tiene. Sí, se lo ve re canchero. Le mandamos un abrazo si es que está escuchando. Me da vergüenza seguirlo porque yo soy cero futbolero. Pero además de toda la onda que tiene, recalquemos que juega bárbaro. No es que solo es un tipo que tiene onda. O sea, es carismático y además juega bien a la pelota. Juega muy bien. No fue al Mundial de Rusia por esas cosas de que tienen que ir 23. Porque estuvo en la previa, estuvo en algunos amistosos con San Paolo y yo pensé que iba a ir... ¿En los Mundiales juegan 23 contra 23? No, en la lista... ¿Vos te acordás que Enzo Pérez entró por la ventana o nos vamos muy atrás con eso? Ah, no sabía que las canchas ahora venían... Sí, bueno, es complejo. Y así sucesivamente. Se lesiona a Manu Lanzini. Sí. Que si querés un poco, estaba a Manu Lanzini en la lista y es de características parecidas al Papu Gómez. Ok. Baila también y tiene un baile, el baile de Lanzini. No, Manu no baila. Ah, ok. O no, no conozco. No sé si baila. No me sigue. ¿Manu Lanzini? Así que no me interesa. Y te decía que se lesiona y ahí entra por la ventana en la lista. Qué raro. ¿No se lastimó? No se lastimó. ¿La abrió? Sí. Porque en las películas... No, no, Dami. No, tampoco realicemos cualquier cosa, le digo. Lo estás pagando con su propia medicina, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta el juego de palabras? No salimos más de acá. No. No, porque en las películas... Y ahí traes un montón de palabras más. En las películas vos ves que se tiran y qué sé yo. Pero te podés clavar una astilla de vidrio... Totalmente. Y no es joda, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, no es joda. No, no fue el caso. No fue el caso. Era más metafórico. Ok. Que entró en la lista al final, Enzo Pérez. Al final Papu Gómez no entró, pero perfectamente podría haber estado en el equipo ese. No era alfabética la lista. No, no era alfabética. El abrazo a Alejandro Papu Gómez que la rompe todo. Y Atalanta parte, por primera vez en su historia, Tincho. Sí. ¿Sabés qué le está pasando? No. Gracias al Papu, entre otros. ¿Qué? Está jugando Champions. Mirá. Que fue tan bien el último tiempo que se clasificó y está jugando Champions League. No se me ocurrió nada con eso. No, está bien. Sigamos. Las Champions League son los de Vélez que tocan. Sí. ¿Querías hacer un chiste ahí? Sí, quería hacer un chiste ahí para dejarme pensarlo. Pensalo. A ver si tenés algo. Estás jugando Champions. El colombiano Dubán Zapata juega ahí arriba, en Atalanta. Dubán Zapata, tiramos otro gatito. A ver algo más. Si te quedás sin recursos, andá por el lado de esta. Rematale por ahí. Se te ocurre algo. ¿Querés ser burdo y al pie? No sé qué tenés ganas de hacer. Estás inspirado. Contame del Cani, no se me ocurrió nada. El Cani entonces te decía, lo vemos, por estos últimos meses en las canchas del fútbol argentino, siguiendo a quién? Al gimnasia de Diego Armando Maradona. De Diego Armando Maradona. Cada vez que juega en el bosque, ahí está en alguna platea, en un palco, en algún lado. Ellos siguieron siendo amigos. Siguen siendo amigos, tienen muy buena onda y Cani va a sumar buena energía, buenas vibras. Lo va a ver siempre. Y lo que me sorprendió por estos días de Iron Maiden, que te dije, lo vio en San Pablo, los vio acá en Vélez, posteó fotos, subió y les armó un picado en excursio. Mirá. Los Iron Maiden, Cani y estaba Lionel Pipa, Gancedo. No sé si te acuerdas de Gancedo. No. Pelito rubio planchado, hoy está igual físicamente que cuando jugaba. Ah, qué bueno. No es tan importante el dato igual. Pero el futbolista importante y el que armó el picado en excursio fue Cani. Mirá qué bien. Que los quiso agasajar. Vos a Cani. Deben jugar pésimo al fútbol los Iron Maiden, me animo a decirte. Pero no vi. No prejugues. No, estoy prejugando, está bien. Escúchame, vos a Cani, ¿lo ves mejor ahora o antes? Porque ahora que está sumido en escándalos, que no lo estamos hablando. Sí, me gustaba más, sí, antes. Ah, ok. Cuando solo hablábamos del Cani futbolista. No, no, pero a él mejor, porque por ahí la separación le vino bien, qué sé yo. Sí. Es raro el contexto. La verdad que se dicen cosas recontra fuertes, no está bueno. No, no, obviamente. Cosas de violencia, horrible. Por eso solo traje el costado más... Sí, no termina de quedar nada muy claro. No. Se sabe que es algo muy conflictivo, pero no queda claro. Pero bueno, él se hace esos espacios para hacer esas cosas que le gustan. Ir a ver a su amigo Maradona. Sí, sí, sé que por un tiempo vivió, repartía el tiempo viviendo un poco en Argentina, un poco en Marbella. Le ha ido bien a Cani en el fútbol. Un tipo que ha trascendido equipos, porque se cruza con hinchas de River, de Boca, lo saludan todos. Es de la selección, Cani. Para el hincha del fútbol, Cani es selección argentina. Es mundial del 90. No quedó asociado a ningún color en particular. Está bueno lo que decís. Solamente al selección del campo. Lo dijiste vos. Lo dijiste vos. ¿Y en Italia dónde jugó? ¿En qué equipo? Eh, ya sé. ¿Te acordás de la Atalanta? Por supuesto. Esa época de la Atalanta. Hoy es un poco de todo, pero va a haber apellidos graciosos. Me falta todavía uno que te quería mencionar. Contame todo. En el marco de los amistosos, fecha FIFA, Tincho. Sí. Vos sabés que se organiza esto, por eso no hubo fútbol de primera edición en la Argentina este fin de semana. Ah. Sé que te chupó un huevo igual. No me enteré. Y que no te enteraste, que no jugaron ni Boca ni Ríos ni San Lorenzo, nadie. Es porque hubo fecha FIFA. Argentina había jugado con Alemania en Dortmund. Sí. No sé si te acordás. No me acordaba. Lo empató 2 a 2. Oh, famoso empate, 2 a 2. 2 a 2 en Dortmund. Hizo 2 goles cada equipo. Exactamente, hasta ahí sí. Y en total, ¿cuántos goles hubo? Cuatro. Muy bien, muy completo el informe. Y el domingo, ayer... Yo siempre lo que digo con el deporte... Digo, yo siempre digo esto. Yo digo esto. El fútbol, chicos, es un deporte. ¿Ok? Sí. Se puede ganar, se puede perder o se puede empatar. No nos olvidemos de eso. Me gusta cuando te pones así... Me gusta hacer... Serio y groso. Sí. ¿No? ¿Y qué pasó este fin de semana? Bueno, amistosos, fecha FIFA te decía... Argentina jugaba en Alicante, en España, en el estadio del Elche. Partido muy condimentado, ¿no? Un partido muy condimentado. Y va a haber más datos. Jugaba con Ecuador. Con un Scaloni que está probando apellidos distintos, ¿sí? Para ver con quién se queda de cara a lo que se viene. Tincho a Copa América, eliminatorias, todas cosas importantes. Y si de caras hablamos, hablemos de Falcioni, ¿no? Muy buena cara la de Falcioni. Que dirige por cuarta vez a Banfield. Sí. No, cuando estás derecho. Y le mandamos un beso a Fierita, que es de Banfield. A vos deberían darte un programa acá en Vórterix. Sí, me encantaría, diario, de tres horas. De tres horas. Tipo, no sé, que arranca el 1 al mediodía. Sí. ¿De 1 a 4? Y hasta las 4. Ahí está. La última media hora puede ser grabada. Sí. Lo pedimos al aire. Me encantaría, lo pedimos. A ver si se nos da. Dicen que cuando uno piensa realmente de ese algo, después se puede dar. Sí. Pasa un montón eso, Martín. A todo el mundo le pasa. Sí, lo que me dice Lucas es cierto también. Sí, de hecho, yo te diría. ¿Cuánto es el porcentaje de pobres? 40, casi, 30 y pico. No están pensando lo suficiente en que quieren decirlo. No lo están deseando. ¡Deseenlo! Concéntrense. La responsabilidad es tuya, nuestra. Sigamos, por favor. Deportes. Decía que Argentina y Ecuador jugaban en Alicante, en Elche. Algunos cambios de apellidos de nombres. Por ejemplo, de entrada jugó Lucas Salario. No sé si te acordás de él. No. Bueno, no importa. ¿Le pagan bien? Le pagan bien y tenía muchas ganas de integrar un seleccionado porque había estado en un amistoso con Singapur, con San Paoli. Ah, mirá. Y después casi que no estuvo. Ajá. Lo vuelven a citar y estuvo muy bien con Alemania. Entró y hizo un gol. Mirá. Y ayer con Ecuador jugó de entrada, con Lautaro Martínez arriba. Bien. Hizo el primer gol del partido. Ahora, qué difícil. ¿Te vas perdiendo o no? No. ¿Jugar de entrada? No, jugué con Lautaro Martínez arriba porque... Es difícil, claro, porque lo tenés que tener en equilibrio. Yo pensé que ibas a hacer un chiste con algo de plato principal, jugador de entrada. No, hay un chiste que me gustó de Diego Monroy, cronista de ESPN. Le mando un abrazo, que hizo con Argentina-Alemania. ¿Es machista el chiste? No, no es machista. Explico para rematarlo. ¿Usa las camisas que usan todos en ESPN o se viste un poco más como una persona? Usa camisas, sí. La típica. ¿Por qué decís? ¿Qué querés, que salgan cuero al aire? No, una remera, una camperita, qué sé yo. Bueno, pero está bien. ¿Y cuál es el chiste que hizo? Bueno, el chiste que hizo es que Argentina con Alemania lo perdía 2 a 0. Pero entraron Lucas Alario y Lucas Ocampos, seguime. Sí. Hicieron los dos goles, uno cada uno. Entonces, dijo, Argentina sacó dos lucas del banco. Está bueno. ¿Te gustó? Sí, está bien. Está bien, jugó al paso, estuvo bien. Y lo dijo rápido aparte, no es que lo pensó. Sí, lo dijo rápido, lo dijo rápido. Pero volvamos a Ecuador, jugaban Argentina-Ecuador. El partido tincho terminó 6 a 1, un despelote. ¿Quién lo ganó? ¿Eh? Ecuador o Argentina. Podés elegir. ¿Te la querés jugar o decís que sentís que quedás mal? ¿Cuándo fue? Esto fue ayer. A la mañana. De 11 de la mañana a 1 del mediodía. ¿Ayer jugó Argentina? Ni sabía, ¿no? Ni sabía, pero ¿a quién la jugó? Si querés te aviso la que viene. No te quiero llamar porque me gusta hablar por teléfono, pero escribo. Nos juntamos a verlo. Sí. Papitas con cheddar. Nos pulimos el bigote, yo qué sé. Pero no escuché ni gritos en la calle. O estaba dormido. Y era un amistoso fecha FIFA relajado. Y 6 a 1 salió. 6 a 1, sí. Para mí ganó Argentina. Está bien, estás bien rumbrado. Ganó Argentina. Acabo de ver una imagen en el monitor y dije, bueno, debe ser. Pero tuvo algunos tintes de color, algunos datos que nos gustan acá de citar. Sí. Más allá de los goles y todo. Sí, obvio. Uno que cuando Argentina iba por el tercer gol, o sea, ya estaba 2 a 0. Hay un penal para Argentina. Se lo hacen a Lautaro Martínez la falta. Sí. Y Lautaro Martínez, el delantero hoy del Inter, agarra la pelota y va a patear. Hasta ahí nada raro. No. Aparece por atrás, como corriéndolo, Leandro Paredes, compañero de él. Mirá. Que juega de 5 en este equipo, es el que más partidos jugó en el ciclo Scaloni. Más de darse pases entre ellos. Sí, en general Paredes asiste a Lautaro Martínez. Ok. ¿Qué pasa? Lautaro Martínez es 9 y el 9 qué quiere hacer. ¿De qué vive? ¿Eh? Vive del gol, Tincho. Vive del gol. El 9 vive del gol. Aparte de tener un laburo, ¿no? Pero el 9 vive del gol. Leandro Paredes ponele. Sí, el 9 del ascenso vive del gol y vive de otras cosas. O sea, también del Uber, de lo que sea. Sí. En una parrilla. Sí. En este caso, Leandro Paredes era el designado por Scaloni. Scaloni había dicho, si hay un penal, patea a Leandro Paredes. Sí. ¿Y lo qué pasa? Le hacen la falta a Lautaro Martínez, que es el 9, y se hace el... Y dice, yo vivo el gol. Me tiró. Y viene Paredes y le dice... Y Paredes, que no se come ninguna, como dicen en el barrio. Sí. Le dice, ¿qué haces? Y lo corre. Lo corre. Entonces se da una especie de pelea un poco tonta, porque esto va todo el mundo. Claro. Después los resúmenes lo ven en Italia, lo ven en San Marino, lo ven en... Aparte, imagen de unión, chicos. Exactamente. No nos vamos a poner a discutir. En realidad hay buena onda entre ellos, después se terminó por suerte, pero es un minuto que... ¿Chaparon después? No, por ejemplo, el primero que lo va a salvar... El penal lo termina, lo patea al final, Leandro Paredes. Como correspondía. Pero Lautaro Martínez se corre la jugada con la mano arriba, como diciendo, andátela. ¿Viste? Como más fangulo. Como Diego Pérez cuando hacía el insoportable con José María Víctor. Como dejando al compañero de Garpe, como diciendo, acá hay mala onda. Bueno, en realidad no hay mala onda, esto en el fútbol pasa, y el primero que lo va a saludar cuando Leandro Paredes hace el gol de penal y se da vuelta es Lautaro Martínez. Y después del partido se tiró un buena onda y Scaloni lo minimizó. Pero en el momento cuando nos enfocaban a Scaloni, no le gustó la imagen. Porque lo que te asciende es que tus jugadores se pelean por una pelotudez. Por una pelota. En este caso por una pelota, sí. Pero, insisto, no es nada importante. Es raro que un amistoso que gana 6 a 1 se peleen dos de tus jugadores. Justo dos de los más importantes. Ahí está. Uy, mirá la pelea. Lautaro Martínez es el goleador del ciclo Scaloni. Tiene nueve goles en los... Ya se fue. Ahí se fue. Tiene nueve goles en los 19 partidos del ciclo Scaloni. Y Leandro Paredes, te dije, el que más minutos jugó con Scaloni. Mirá. O sea que serían dos de los más importantes que él tiene. Bueno, está bien. Si no era importante, no lo tendríamos que haber nombrado. No, el dato colorido del partido todavía no llegamos, Tincho. Y es este. A ver, a ver, a ver. El dato colorido de Martín Reich. A los nueve minutos del... Se viene, se viene. Pará, pará. Quedate ahí. Quedate ahí, no te vayas. Son las 15 y 51. Y se viene, como todos los lunes, el dato colorido de Martín Reich. Sí, ahora qué longo, ¿eh? Y el dato colorido de Martín Reich, porque vos lo pediste, porque vos querías estar ahí. En este lunes feriado querías el dato colorido de Martín Reich. Y el dato colorido de Martín Reich es... A los nueve minutos se lesiona el árbitro. A los nueve minutos del segundo tiempo. Se lesiona el árbitro. La terna ya poco respeto porque era de San Marino. El equipo que peor juega en la FIFA, el que no ganó... Ganó un partido a Lichtenstein en el 2004, San Marino. 1 a 0. Y los últimos partidos los perdió 9 a 0 con Bélgica, 6 a 0 con Escocia, 4 a 0 con Chipre. Eso es San Marino. El árbitro, la terna arbitral y la completa de San Marino. Vos decís, ¿cuántos habrá de fútbol? La terna de San Marino. Bueno, la ponen un amistoso. Luca Barbeno, el árbitro de San Marino, se lesiona. Dice, me tiró. Hace el gesto a cámara, me tiró. El gemelo derecho, le tiró. Y se va a buscar a uno de sus asistentes. Que se llamaba... ¿Cómo? Salvatore Tutti Frutti. ¿Eh? Me estás jodiendo. Te lo juro. ¿Pero qué enguió esta verga del fin de semana que tuvimos? Salvatore Tutti Frutti se llama... Ahí en Twitter empezó el hombre del día. Salvatore Tutti Frutti, tendencia. Es el chabón, o sea, para que lo salve, se llama Salvatore Tutti Frutti. Salvatore Tutti Frutti empezó el chiste, va a cobrar cualquier verdura y así todo lo que quieras imaginarte. Ese fue uno de los malos. Cualquier fruta debería haber sido. Cualquier fruta, sí. Y tópicos varios que se desprendieron desde cerca de las 12 del mediodía cuando entró Salvatore Tutti Frutti a todo el día porque no había nada para poner. Porque el fútbol se jugaba en partidos de la Euro y nada más, eliminatorias para la Euro. Al no haber fútbol local, los argentinos estamos más pendientes de un partido como Croacia-Bosniers-Segovina. O vas a un intercantri con tu sobrino que tiene 12 años y también le pones pasión a eso. Pero revisar el celu... Porque los que sentimos la pasión por el fútbol... Conté, se te lo van a contar a vos. Se puede cambiar de todo, pero... Pero estás viendo a tu sobrino y lo que miras es el celu y el trending topic es Salvatore Tutti Frutti. Entrás a mirar. Hasta acá, chicos, la columna, hasta acá. Ah, no da para más. ¿No sigue más? Tiempo, tiempo. ¿En serio? Ah, bueno, no, está bien. Nos vamos arriba, como quieran. Yo quería irme con el Salvatore Tutti Frutti. Ah, ¿vos tenías hasta ahí? Tengo más cosas. ¿Y por qué terminamos acá, Lucas? ¿Quién es que me despida con otro dato? A ver. ¿Quién es Carlos Oliva? No hay chiste como si vos para acá llévame esta. No viene por ese lado. ¿Quién es Carlos Oliva? Que le dicen el mágico para orientarte. Ah. No es jugador de fútbol. Un aceitero. Escucho si quieren tirar rubros. ¿Quieren que les dé opciones? No. Ah, yo tenía opciones si querían. Sí. A ver, dale. Carlos Oliva Arias, el mágico es... Ah. Ah. Director técnico de fútbol. Ok. ¿Pueden jugar en sus casas? Quieren cinco opciones, quieren tres, tenemos tiempo, hay que estirarlo. ¿A quién le importa? Bueno, voy, pongo, acelero. Es astrólogo. Carlos Oliva es astrólogo. ¿Ah, no diste las opciones? No, no, no. No porque sentí que me iban a sacar de ahí y que... Estaba a punto de sacarte del aire, Martín. Quería que el dato... Prepará. O sea, tiramos una opción, nadie se enganchó. Acá viene el gancho, acá viene el gancho. Ah, y un gancho. Hizo unos laburos, pongo comillas, para River un tiempo largo. Perdón, ¿dónde ponen las comillas? ¿En para River o en laburos? En laburos. Pintó un vestuario, ¿qué hizo? Bueno, bueno. Pero las comillas eran, porque dijiste, hizo unos laburos, pongo comillas... Medio de brujería, de malas vibras, de limpiar el vestuario y esas cosas. Bueno, hizo unos laburos para River y ahora está laburando, comillas de nuevo, abro y cierro, en laburando. Ah, qué confuso todo, Martín. En el Boca, con el Boca de Alfaro, con Gustavo Alfaro. Ah. Dicen que para que Boca tenga buena suerte, buenas vibras en la vuelta, ahora de semifinales... ¿Pero los astrólogos hacen esas cosas? Para mí no, pero él en su cuenta de Facebook lo dice, dice que está laburando por la Boca. ¿Ese es el astrólogo? Ahí está. ¿Ves un dibujo animado? Pero es un dibujo eso. Este es Carlos Oliva, astrólogo. Él tiene su cuenta de Facebook, dice que... Esto no es una persona, Martín. Le recomendó a los hinchas de Boca. Ay, uy, qué confiable, qué cara de confiable. Ahí está Charly. Un tipo grande, perdón, Carlos, no te conozco. Yo tampoco. Ah, bueno. Esa foto es un poco peor. Esa foto ya... Tiene algo de Carlos Roa, de Lechuga Roa, ahí con él. ¿Qué es lo que ha estado enchufado atrás? ¿Qué es un cable de teléfono? Me parece que es un cable de teléfono. ¿Pero qué prolijo el candado, no? Ahora, los trabajos de limpieza los tendría que hacer en la pared de ladrillo y en el banquito en el que está la sillita, en la que está sentado, Carlos Oliva. Bueno, él dijo, trabajé muchos años en River y la dirigencia no me reconoció mi laburo. Y ahora está laburando para Boca. Esto, según sus palabras, él dice que está trabajando oficialmente para el Boca del Faro. Upa, uy, no, pará, me metí con un tipo que tiene... Ahí está más trabado. Mirá la diferencia entre el hombre y el vice, me caga trompadas. Esto, tincho, porque el 22 de octubre es la vuelta de las semifinales en la bombonera. River gana 2 a 0, Boca tiene que revertirlo. Y según Carlos Oliva, según sus vibras y cosas que hizo... Le mandamos un beso y el cariño de siempre. Dice que Boca gana 4 a 0, que ya lo estuvo mirando, que estuvo haciendo todo un laburo y que Boca va a ganar 4 a 0. Le recomendó a los hinchas de Boca que compren velas, esto es real, ¿eh? Ese es Carlos Oliva, no me quería ir sin nombrárselos. ¿Y este dato de dónde lo sacaste, tincho? Sabés que investigo, sabés que investigo. Te metés a fondo, ¿no? Y cuando vengo acá, la verdad que... Hijo de puta, cómo laburás a todo nivel, ¿eh? Porque este dato no lo tenía nadie. Me debo un montón de marcas y cuando vengo acá, vengo en serio. Escucha, ¿vos no tenías buen vínculo con distintas marcas? Tengo buena onda, sí, sí. Cuando hacías un chino en Blue, antes de que vengan y la pongan ahí arriba con buena música y todo. ¿No tenías un montón de marcas? Sí, sí, tengo buena onda con varias marcas. ¿Y ninguna te acompañó acá? Pero este año las marcas no quieren poner guita, tincho, vos sabés cómo es. ¿Este año o cuándo? Sí, es un momento del país que está bien, está acorde, cada rubro está acorde al momento del país. Es difícil, por ahí te dan un jean, ¿no? Te dan el buzo que vos tenés puesto. Sí, obvio. Muy bonito. Pero te digo una cosa, porque la verdad que hay un montón de programas de deporte y radio de deporte y todo, pero el dato de Carlos Oliva y Las Velas y todo, fue un dato que... Y te llevás lo de Tutti Frutti a tu casa. Y entró, y Salvatore Tutti Frutti, y en la columna se estaba terminando y de repente entró esto y yo digo como... Y siempre algo más tenemos, sí, sí, siempre algo más tenemos, tincho. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Terminó? Hasta acá. Fue lindo estar, ¿eh? La verdad que estuvo lindo. ¿Cómo lo pasaste? Excelente. ¿Vos? Bien. ¿Viste cuando no hago el personaje de Artiva, como que la columna sale mejor? Me gustó. Me seguiste más que otros días. Y te llevas datos a tu casa que por ahí garpan en un asado y... Donde quieras. En un begging, en un restaurant begging. ¿Están para hacer una competencia de chistes con palabras? No. Vamos a escuchar Jet, Ariu, Cono, Be My Girl, y ya terminamos con el programa. Gracias. Gracias. Gracias.